Me encanta porque nunca dejamos de aprender respecto al tema de los bebés y hoy estamos en la sección de nutrición con nuestra amiga, queridísima amiga Miria Treviño, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a platicarles un poquito sobre este tema tan importante. Así es, a ver, nos trajiste algunos alimentos, algunas papillas, porque la idea es ver qué grupo de alimentos sirve para cada etapa de bebés. Así es, precisamente porque normalmente pues ya la mayoría está familiarizado con la idea de que a partir de los seis meses se pueden comenzar a introducir alimentos, pero es muy importante introducir los alimentos en el orden adecuado. Muchos pediatras ya están recomendando también comenzar la lactación con verduras, porque hay muchos estudios que demuestran que si comenzamos con este grupo de alimentos en particular, fomentamos el gusto por estos mismos en etapas posteriores de la vida. Cuando comenzamos con frutas, por ejemplo, después es un poquito más complicado que acepten el sabor de las verduras. Y algo muy importante que hayamos platicado es que todo debe de ser completamente natural, que no tenga ningún adecuado. ¿Eso significa que no podemos agregar ni sal, ni pimienta, ni ese tipo de cuestiones? Nada, ninguna especie, que todo sea completamente natural. Si va a ser, por ejemplo, aquí tenemos calabaza, únicamente la calabaza cocida y licuada, ¿no? Que sea completamente natural. ¿Y sabe rica? Claro, a lo mejor a nosotros no le encontramos tanto sabor, porque nuestro paladar ya está acostumbrado a muchos alimentos, ¿no? Pero el paladar del bebé, que es mucho más sensible, sí es capaz de detectar los sabores. Y de hecho, como nosotros nacemos con un gusto natural por el azúcar y las verduras, la primera respuesta a lo que nosotros esperamos es que las rechacen. Entonces, no se asusten si la primera vez que dan verdura al bebé no la quiere, porque eso es lo esperado, ¿no? Que no les guste. Dicen que debes de darle a probar como más de 10 veces para decir que al bebé ya no le gusta la verdura. Así es. Incluso hay estudios que demuestran que después de 15 exposiciones repetidas, se puede lograr el gusto por el alimento, ¿no? El cerebro responde o prefiere las cosas dulces y las cosas conocidas. Entonces, cuanto más expones a un alimento y más familiarizas al bebé con ese sabor, más fácil es que después acepte, ¿no? Porque eso es tan importante. Hay que hacerle la lucha, ¿no hay de dos? No, claro, sin desesperarnos, ¿no? Es cuestión de paciencia y de insistir un poquito. Sí es importante tener variedad, pero recordar que cuando apenas se están introduciendo los alimentos, hay que dar por lo menos dos días de exclusividad al mismo alimento, ¿no? Para descartar cualquier señal de alergia que se pueda tener. Qué buen dato. Gracias por compartir. Sí, no, no te preocupes. Y, bien, entonces estamos con el grupo de alimentos. Primero, verduras. Por ejemplo, nosotros recomendamos las primeras dos semanas de alimentación complementaria introducir pura verdurita. Dos días la misma, luego brincamos a otra, luego brincamos a otra. Y el siguiente grupo de alimentos que es muy importante son los cárnicos por el aporte de hierro. Ya habíamos mencionado que a los seis meses se les acaba su reserva. Entonces, lo ideal es en las siguientes dos semanas de alimentación complementaria, ya introducir, por ejemplo, res, pollo, pavo, combinado con las verduras que ya aceptan. Y lo mismo, ¿no? Dos días pollo, dos días res, dos días pavo, para que se pueda evaluar la tolerancia. Ok. Y ese será el segundo grupo de alimentos. El segundo grupo de alimentos. Y lo mismo, dos días para cada tipo de carne. Así es, pero ya se lo das mezclado. Por ejemplo, si ya tuviste dos semanas para que aceptara calabaza, chayote, jote, zanahoria y demás, tú ofreces el pollo, no solito, sino pollo con chayote y jotes, por ejemplo. Y luego pollo con zanahoria y calabaza. Y así, ¿no? Para seguir estimulando también el gusto por las mismas verduras. Entonces, hasta ahorita, primer grupo verduras. Segundo grupo, alimentos de origen animal como carne, pollo y pavo, ¿no? Ese es el orden en el que vamos. Y cronológicamente, si nosotros damos dos semanas para verduras, dos semanas para cárnicos, ya digamos que el bebé tiene siete meses cuando sigue el siguiente grupo de alimentos, que son las frutas. O sea, ya cuando logramos que se familiarice con los sabores amargos, es más fácil que incluso después de que conozcan las frutas, sigan aceptando esos otros alimentos. ¿Por qué será eso importante, Miria? ¿Por qué debemos de dar primero lo amargo y luego lo dulce? Porque si primero das lo dulce, lo van a aceptar, sonríen cuando le das algo que sabe a azúcar, ¿no? Nosotros fisiológicamente amamos el azúcar, ¿no? Estamos preparados para el azúcar. Con razón. No entendía por qué. No, sí, el cerebro siente placer o manda señales de placer más bien cuando consumimos azúcar. Entonces, si empezamos con frutas, luego es un poquito más complicado que se coman el pollo y la carne y las verduras, que son los alimentos que tienen los nutrientes que más requieren en esa etapa de la vida. Y cuando ya metemos las verduras, coincide con el momento en el que implementamos tres tiempos de comida. Entonces, damos la fruta, dije verduras, pero la fruta en el desayuno, cárnico en la comida y verdura de cena, por ejemplo. Y lo mismo con las frutas. Dos días, por ejemplo, manzana, dos días pera y ya en la tarde y en la noche o a media tarde ya consumen alimentos que ya sabes que tolera y que no le van a generar ningún tipo de alergia, ¿no? Aquí, por ejemplo, con las frutas es lo mismo, que sea todo, absolutamente todo tiene que ser completamente natural. Y si van a conseguir algún producto ya preparado, es muy importante que revisen que no tenga conservadores, que no tenga azúcares adicionados, que no venga con más de la exprimida, sal, pimienta, ningún condimento, que sea completamente natural. Y en el caso de las frutas, también es importante revisar el contenido de azúcar, porque las frutas naturalmente la contienen. Y si son papillas que tienen mucha concentración de la misma fruta, a pesar de que sea natural, va a ser una cantidad excesiva de azúcar, ¿no? Si en la etiqueta nutricional marca que tiene más de 15 gramos de azúcar, es un producto que tiene muchísima concentración para un bebé, ¿no? Entonces, sí, es buscar que si es papilla de fruta, tenga menos de 15 gramos de azúcar. Muy bien. Entonces, vamos. En resumen, primero tenemos que introducir lo que es la verdura. Así es. ¿Después de cuánto tiempo introducimos el segundo grupo, que sería cárnicos? Dos semanitas. Dos semanitas de pura verdura. Y luego ya introducimos cárnicos. ¿Dos semanas de cárnicos? Mezclados con las verduras, que ya conocemos. Después empezamos a meter las frutas. Dulce. Y en los cárnicos, ya después de introducir las frutas, o a la par, o sea, podemos escoger, si ya probó tres frutas diferentes, se puede introducir, por ejemplo, el pollito con verduras, y meterle arroz también. O sea, que empiecen a probar los cereales, que es el cuarto grupo de alimentos. Sí, ese sería el último. Todavía nos quedan las leguminosas. Claro. Bueno, ahorita nos platicas. Entonces, vamos en la parte de los cereales, ¿no? Que ahí entra el arroz. Entra el arroz, la papa. Quinoa, quinoa. Así es. Todos esos pueden ser. Todos esos pueden ser. Incluso se pueden meter antes, pero por practicidad y para poder seguir un orden, digamos, de un plan de alimentación con desayuno, comida, cena, y lograr introducir todos los alimentos que necesitan. Nosotros lo recomendamos con las frutas. La verdad es que puede ser, no, realmente sí es más recomendable introducir frutas, y luego ya empezar a mezclar el cereal punto con los cárnicos, para que ya tengamos ese grupo palomeado también. Mire, ¿el arroz integral, la pasta integral puede funcionar? O sea, que sea integral. Claro, puede funcionar. Sí, sí, sí. Lo más importante es tratar de buscar, por ejemplo, arroz que sea fortificado con hierro, para que también con ese alimento tengamos un aporte significativo de este mineral que es tan importante. Y las leguminosas, ya una vez que conoce todas las verduras, todas las frutas, cárnicos y demás, se puede comenzar a introducir lentejas, garbanzo, chícharo, mezclado con verduras. Ah, chícharo cuenta como leguminosa. Como leguminosa, no como verduras. Ok, ojo ahí. Chícharo y papa no son verduras, porque también la papa de repente la meten como si fuera verdurita y... ¿Papa entraría en los cereales? En cereales, como carbohidrato, ¿verdad? Exacto, como carbohidrato. Y el chícharo dentro del grupo de las leguminosas. Y sí es importante tratar de lo que son verduras y frutas. Bueno, se pueden combinar las verduras con los cárnicos, pero también ofrecerlas solas, para que aprecien el sabor natural de los alimentos solitos. Y no, a menos que ya te des cuenta que no los tolera, entonces sí tomamos estrategias de mezclarlos o esconderlos con otros sabores, pero lo ideal es que se acostumbren a disfrutar del alimento. Solito, natural y con el sabor que tiene pues la verdura como tal, ¿no? Sin ponerle ninguna otra cosa. Ningún aditivo. Ningún aditivo, ni... A veces también le ponen cucharadas de cereal a la verdura y eso no es recomendable. O sea, se debe de dar la papilla de verdura solita. Y si les quieren ofrecer también la verdura, por ejemplo, una zanahoria, para que la esté saboreando y todo solita, también se puede. O sea, complementar un poquito con Baby Lead Weaning, que estén agarrando los alimentos y que se familiaricen con ellos también. Que déjame hacer un paréntesis aquí. El Baby Lead Weaning, estuvimos platicando hace varios programas ya, y es simplemente que el bebé pueda comer sus alimentos. Exacto, que experimente con sus manos, que agarre el alimento. Nosotros tratamos de complementar ambas partes, porque el Baby Lead Weaning ayuda en esta cuestión de que se familiarice con los alimentos, pero muchas veces la cantidad total que logra consumir es muy poquita. Por eso es importante también asegurarte de darle, pues, en una presentación que sea fácil para él de deglutir, de consumir, y asegurar el aporte nutricional, y a la par estarlo estimulando con alimentos para que los conozca. Por ejemplo, una zanahoria, un trayote, se lo podemos dar totalmente completo, y él lo va moriendo, lo va rumiendo, lo va deshaciendo, sí, lo va deshaciendo. Es mejor que sea el trozo grande, completo, que lo puedas tener con su mano a pedazos pequeños, porque con los pedazos pequeños, pues, sí, corremos el riesgo de que se vea tragante, que empiecen a proceder bien. Excelente. A ver, podemos retomar lo que tenemos aquí en la mesa, y más o menos nos puedes explicar este paquetito que contiene, por ejemplo, en la mesa. Este, por ejemplo, este es pavo con chayote y pavo. Ok. Es un cárnico y las verduritas. Con verdura y cereales. Sería para la segunda, el segundo grupo de alimentos. El segundo grupo de alimentos. En realidad este ya sería para cuando ya consumieron frutas también. Una combinación para el segundo grupo sería, por ejemplo, pavo con chayote y ecotes, o con zanahoria y calabaza, que es únicamente verdura. El cárnico mezclado con únicamente verdura. Ok. Y aquí, por ejemplo, esta es garbanzo con papa y zanahoria, que aquí ya estamos hablando cuando introducimos las leguminosas. También se pueden ofrecer, si se las quieren preparar solamente garbanzos, se puede dar por separado, pero lo ideal es que sea un platillo balanceado que contenga proteína, en este caso de origen vegetal, también con verduras y con el cereal que viene siendo la papa. Y, por ejemplo, ¿para qué etapa o qué edad tendría el bebé cuando nosotros podemos ir introduciendo estos alimentos? ¿O eso va a variar dependiendo de cada bebé? Siempre es personalizado. O sea, siempre, cada bebé avanza a un ritmo distinto, pero lo común y lo que normalmente sucede es que el primer mes se alcancen a meter verduras y cárnicos, el segundo mes ya se alcanzan a meter frutas también y cereales y leguminosas. Digamos que durante, nosotros necesitamos dos meses de alimentación complementaria para lograr introducir todos los grupos de alimentos. Ok, o sea, de dos a tres meses sería un buen tiempo. Para lograr introducir todos los grupos de alimentos. Para hacer este proceso. Así es. Muy bien. Y, por ejemplo, en este caso tenemos un paquetito de... Esto verde me llama la atención. Esta es calabaza. Es calabacita, completamente natural. Lo único que contiene es calabaza con agua, pasteurizada y envasada al vacío. ¿Y qué hacen con las semillas? Las semillas se quitan. Todas las semillas deben de quitarse, pero la cáscara sí se puede licuar también. La cáscara también tiene muchos nutrientes, entonces nosotros cuando los licuamos metemos también con todo y cáscara para que lleven la fibra y los nutrimentos que se encuentran en la parte exterior de las verduras, ¿no? En este caso, por ejemplo, también cuando son cárnicos, muchas más, como prueban cuando lo están preparando y les parece incipio, le ponen sal. Es lo que más... Sí, lo más común. Lo más común. Entonces, eso es súper importante, que aunque a ustedes no les sepan nada, a su bebé sí les va a saber. O sea, ellos no han estado expuestos a alimentos con alto contenido de azúcar y alto contenido de sodio, entonces, aunque a ustedes no les guste, ofrezcanselo así a los bebés, porque a ellos sí le pueden agarrar el gusto. Más adelante sí le vamos a poder agregar sal. Después del año y medio. Poquita, sí, poquita. Lo ideal es acostumbrarnos a comer los alimentos naturales. Comer lo más puro posible, ¿no? Sí, lo más puro posible. Y algo bastante importante es que la mayoría del sodio que consumimos viene de productos industrializados. Entonces, aunque nosotros no agreguemos sal en las preparaciones, si compramos muchos productos procesados, ahí estamos teniendo un aporte excesivo de sodio. Entonces, todo naturalito, preparado en casa, idealmente. Pues muchas gracias por tus consejos, me encanta, porque de verdad que a nosotros como mamás nos ayuda muchísimo a escuchar. Ay, pues espero les sirva mucho y hayan tomado nota, y si no, pues lo ven otra vez en Facebook. Y si no, compártenos tus redes sociales, ¿no te podemos escuchar? Claro, sí, nos pueden. Nuestro Facebook es facebook.com, diagonal, soynutmx, y nuestro Instagram es soynut-mx, ahí nos pueden contactar. Y ahí subimos constantemente muchos consejos y tips para todo lo que es el proceso de alimentación complementar. Excelente, nuevamente muchas gracias. Un gusto. Te contactamos por ahí y usted no se vaya, porque vamos a hacer una pausa muy breve.